Ya me pido lanzar el odio y el amor en tus manos Con su pecho y orgullo me iba a contar Ya me gustaba la bella como me iba a bailar Y en el pico me pido lanzar la bella y en el callador Ya si me preguntara que es una mujer Te diría que se me gustaba y no se la ve Te diría que estaba lanzando el odio y en el callador La mujer como esto que se haga además Que se r thi Katowichma, que se ha casado un justice Y en el play, que se ha casado un poco menos bien Y en el tiempo de la mujer como esto que se haga además Que es una orangación de la diva y en el callador Ya me llaman, ya me llaman, ya me llaman